Epale mi pana, yo soy El Zurdo y ya se viene cada vez falta menos para ese par de partidos amistosos de la selección minotinto ante los combinados de Guatemala y la selección italiana. Por eso que el día de hoy muchachos vamos a repasar cuál sería mi lista de convocados para esa doble fecha FIFA de marzo en la que creo que va a ser bastante larga, unos 30, 31, 32 nombres quizás. Y donde sí creo que vamos a ver par de sorpresas y par de pruebas por parte de Fernando Bocha Batista, ya por allí se filtraron un par de nombres. Javier Semeler a través de Twitter informó que tanto Kervin Tutti Andrade como Derbin Alfonso estaban en la lista o en los planes de Fernando Bocha Batista para el mes de marzo. Sin embargo no es seguro que vayan a asistir por un tema de visado, vamos a estar pendientes de lo que ocurra por allí. Pero ya te deja ver, te deja visualizar y dilucidar un poquito que pueden haber par de sorpresas en la convocatoria del Bocha Batista. Pero antes de comenzar muchachos no olviden dejar su like, suscribirse al canal para apoyar al contenido y para empezar a formar parte de esta linda comunidad de Red Wine muchachos. Mañana directo acá en el canal reaccionando a la presentación de la nueva camiseta pinotinto marca Adidas. Hay hype, hay hype muchachos, pero más hype hay por conocer. Zurdo ya deja de hablar y empieza a hablar sobre tus convocados para la doble fecha FIFA de marzo. Arrancando en el arco vinotinto donde lastimosamente no hay ningún tipo de sorpresa ni ningún tipo de hype por conocer quiénes irían. A mi modo de entender las cosas, la portería vinotinto está totalmente cantada, totalmente cubierta. Para mí ya no hay nombres que se puedan meter a nivel de sorpresas. De hecho te voy a decir otra cosa, para mí el único que puede evitar que Rafa Romo sea titular de esta selección vinotinto es Rafa Romo. Romo será titular de la selección vinotinto hasta que su rendimiento empiece a decaer, cosa que de momento no lo hemos visto. Así que de momento me parece que tanto Baroja como Joel Graterol se quedarán siendo el 1 y el 2, no en ese orden exactamente de Rafael. Una lástima sobre todo porque hay otros porteros que lo están haciendo bien, como el caso de José Contreras que tiene de hecho un gran número de personas que siempre vienen y comentan de por qué no llaman a José Contreras a la selección. Yo considero muchachos que la portería es una posición totalmente cerrada. Sí creo que podrían llevarse a Wilker Fariñez, pero más que todo para que haga vida con el grupo, para que se sienta parte del proyecto. Algo parecido a lo que hicieron en el Preolímpico Sub-23 cuando fue a visitar a la concentración. Yo creo que Wilker Fariñez sí podría asistir, pero no como tal para ser convocado para los partidos. Pasamos rápidamente muchachos a hablar sobre los defensores. Que yo viendo esta lista de defensores hermano, yo es que creo que esta es, o sea, creo que no le puedes mover nada a esta lista de defensores. Dos laterales por derecha, dos laterales por izquierda. Creo que tenemos una amalgama perfecta de jugadores con proyección como John Aramburu, como Pipo Vivas, como Miguel Navarro. Jugadores de experiencia como Ángel Osorio y Alexander. Y jugadores que cada día se vienen consagrando muchísimo más en la selección y a nivel de clubes como Nahuel Ferraresi y Cristian Macum. Yo personalmente no le muevo nada a mi línea de defensores. De hecho creo que la inclusión de Carlitos Pipo Vivas puede ser muy interesante de cara al futuro de la selección minotinto. Y sobre todo creo que el mayor refuerzo que tiene esta línea de defensores es Nahuel Ferraresi volviendo a tener minutos a nivel de clubes. Creo que será titularísimo en estos partidos amistosos. Como bastante bien me parece que está este medio centro vinotinto con nuevamente jugadores ya clásicos, podemos decir ya conocidos en convocatorias vinotinto. Tomás Rincón, Cristian Cáceres, de Ángel Herrera y José Brujo Martínez. Y dos adiciones que a mi personalmente me ilusionan mucho y me parecen clave en este medio centro vinotinto. Como lo son la de Daniel Pereira que ya recibió el permiso para salir de Estados Unidos. De todas maneras estos amistosos van a ser en suelo estadounidense. Igualmente no iba a haber problemas. Pero ahora Daniel Pereira puede jugar sabiendo que puede ser tomado en cuenta para los venideros compromisos. Tanto de Copa América como de eliminatorias mundialistas. Lo que a mi personalmente me parece clave. Y por supuesto la presencia de Telasco Segovia que yo creo que va porque va. O sea no creo que Fernando Bocha Batista se deje a Telasquito sin ver minutos en Casa Pía. No creo que tengan ningún tipo de sentido. Más sentido tiene darle confianza, darle minutos con la selección nacional mayor. Para que más clubes se empiecen a dar cuenta de la joyita que se está perdiendo por allí en el fútbol portugués muchachos. Sin mencionar todo lo que le puede aportar Telasco Segovia a esta selección. Que de hecho si no me siguen en TikTok, en TikTok. Está un pequeño video donde analizo un poco lo que le puede aportar Telasco Segovia a esta selección minotinto. Pero en resumen creo que por momentos el cuadro del Bocha abusa mucho de jugar con sus extremos. Y creo que Telasco Segovia es una pieza fundamental para empezar a ganar generación de juego por los carriles internos. Y no depender todo el tiempo de lo que haga Soteldo, de lo que haga Sabarino. Sino tener otra arma más por allí. Esta vez por supuesto por el centro. Pasamos a los extremos. Y me dirás, Zurdo, ¿por qué eres tan caimán hermano? Como técnico te mueres de hambre. Nunca falta ese comentario por allí en los videos. Muchísimas gracias. Un saludo al crack que lo va a estar dejando por aquí. De llevarte 7 jugadores para una posición que la ocupan 2 máximo 3 jugadores. O sea, me parece mucho. Hasta yo admito que es demasiado. Son demasiados extremos. Alguno a lo mejor se queda afuera. Pero personalmente, yo estoy llevando 7 extremos porque esta posición me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque Soteldo viene saliendo de la lesión. Está todavía en fase de recuperación. Porque un suplente de Soteldo no existe a nivel claro. Y sobre todo porque en los últimos partidos eliminatorias, muchachos. Creo que una de las posiciones que más quedó a deber fue la de extremo por derecha. Creo que Samuel Sosa a lo largo de las eliminatorias ha ido de menos a más. Creo que Darwin Machís no se ha terminado de encontrar en el equipo desde que está. Fernando Bocha Batista. Sabarino, irregular bajo la misma línea que Sabarino nos tiene ya acostumbrados. Jugador irregular que a veces tiene buenos partidos. A veces tiene buenos momentos. Pero no termina de ser consistente. Y por supuesto lo de Eduard Bello que también. Un jugador que de repente viene, te hace un golazo. Y ya posteriormente no vuelves a saber de él en un año. Entonces aquí es donde creo que van a aparecer tres nombres fundamentales. El primero de ellos es Enrique Peña Sauner del que ya hablé. En mi último video hablando sobre sorpresitas que podríamos tener en esta convocatoria. Creo que hay que darle la chance. Es un extremo que puede jugar por derecha. Puede jugar por izquierda. Es ambidiestro. Todavía no conocemos a ciencia cierta lo que le puede aportar a la selección. Y creo que la única manera de saberlo es poniéndolo de titular ante Guatemala. ¿Por qué no? Ante Guatemala. Nada más para ver qué te puede aportar Enrique Peña Sauner. El otro sería Matías Lacaba. Que luego de ese buen preolímpico que hizo. Repito. Bueno. Tampoco fue extraordinario como muchos lo querían pintar. Pero sí creo que se ganó esa oportunidad para ver qué puede hacer en la selección mayor. Ya que sobre todo como revulsivo. Yo veo mucho a Lacaba. Participando y siendo importante en la selección mayor. Como un revulsivo de Machís. Como un revulsivo de Samuel Sosa. La opción de Lacaba la verdad es que me seduce bastante. Y la otra edición por supuesto es la de David Martínez. Que les voy a ser honesto. Yo en un principio no pensaba meterlo en mi convocatoria ficticia. Como si a alguien le importara. ¿Por qué? Porque acaba de llegar al club. Porque ya tiene dos semanas. Me parece. Que no ve minutos desde que se acabó el preolímpico sub-23. Porque hay que dejarlo que cumpla digamos su periodo de adaptación a Los Ángeles FC. A los nuevos compañeros. Al ritmo competitivo de la MLS que de paso acaba de empezar. Sin embargo luego de mucho pensarlo. Y entendiendo que los amistosos son en Estados Unidos. Que tampoco es que lo vas a hacer recorrer muchísimas millas para ir a los encuentros. Yo sí me llevaría a David Martínez. ¿Qué quieres que te diga? No sé cómo lo vea el Bocha. Pero por la línea que vienen llevando a David Martínez. Yo creo que seguramente esté en la convocatoria final. Ojalá porque creo que tiene muchísimo para aportar desde ya en la selección mayor. Y creo que le podría venir bien inclusive en seguir teniendo confianza. De cara a esos primeros partidos con su nuevo equipo. Y cerramos muchachos con los delanteros. Uff. Bonita convocatoria eh. Me gusta. Me gusta mucho mi convocatoria muchachos. Me gusta bastante. Aquí un poquito sobre la línea. Que venía siguiendo el Bocha Batista. Eric Ramírez. Sergio Córdoba. Salomón Rondón. Y dos adiciones más a la línea de Killers. Como lo son Kevin Kelsey. Que le estamos dando continuidad después de ese proceso sub-23. Donde ya saben que a mí personalmente sí. Me decepcionó el Prolímpico de Kevin Kelsey. Pero igualmente creo que hay que seguirle dando proyección y continuidad. Sobre todo a lo que se viene haciendo con el delantero del Shakhtar. Y por supuesto la adición de Alejandro Marquez. Que creo que es un jugador que el presente lo avala. Que al inicio empezó siendo bastante tomado en cuenta por el Bocha. Pero posteriormente o con el pasar del tiempo se borró totalmente de las convocatorias. Sin embargo creo que ya no podemos ignorar el buen presente que está teniendo a nivel de clubes en Portugal. Y ahora es cuando me van a comentar. Zurdo no seas hipócrita. ¿Por qué convocas a Alejandro Marquez y no al motherfucker John Der Cádiz? Pues muchachos. Por la sencilla razón de que yo considero que Cádiz no te aporta nada nuevo de lo que ya hay aquí. Porque por allí Córdoba no es el más goleador del mundo. Y no tiene 10 goles en la liga portuguesa. Pero si es un delantero que te aporta otro tipo de características. Otro tipo de funciones que a lo mejor Rondón o Eric o Alejandro. No te terminan de cumplir en el campo por más que tengan más gol que él. Yo creo que por un tema de características meramente. Cádiz no aportaría demasiado en caso de ser convocado. Que yo creo, ojo, que a nivel de méritos. A nivel méritocrático netamente. Claro que merece ser llamado John Der Cádiz como merecen ser llamados muchos otros. De hecho probablemente y no vería descabellado que aquí borren a Kelsey y metan a John Der Cádiz. Creo que es algo que puede pasar. Sin embargo, como lo dice aquí abajo, ¿no? El DT es el fucking zurdo. Pues entonces esta sería mi convocatoria muchachos. Una convocatoria de, ya les voy a decir, 29 nombres. Una lista larga pero considero que podría ser inclusive más larga si se termina de concretar. La presencia de por ejemplo el Tuti Andrade. Si a lo mejor le dan una chance a Andrés Miki Romero. ¿Por qué no? Que no viene siendo muy tomado en cuenta en Eslovaquia. Como les digo, creo que pueden haber par de sorpresas en esta convocatoria. Pero a nivel personal, no sé qué piensan ustedes. Seguramente ya me estén puteando en los comentarios. Y me estén diciendo que va algo verga como entrenador. Pero a mí me gusta bastante esta convocatoria para el mes de marzo. Creo que se le da constancia a lo que viene haciendo Fernando Bocha Batista. Y que hay ciertas ediciones bastante claves. Que pueden ser muy interesantes de cara al futuro de la selección. Pero mi pana, déjame saber acá abajo en los comentarios. ¿Qué opinas sobre este listado de 29 jugadores? ¿A quién agregarías? ¿A quién sacarías? Y por supuesto, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Para seguir apoyando nuestro contenido. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por el video del día de hoy muchachos. Les recuerdo, el día de mañana, acá en el canal en Red Wine. Reaccionando a la presentación de la nueva camisa de la selección Minotinto marca Adidas. Los espero por allá. Un saludo y hasta la próxima.